La aduana general de la república arriba a su aniversario 54 en un escenario complejo y muy diferente al de su fundación debido al incremento del turismo y al restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos lo que representa el mayor reto que ha debido enfrentar en todos sus años de existencia. Al cierre del 2016 el país cerró con más de 4.670.000 pasajeros que arribaron por las diferentes vías de aeropuertos y cruceros. De ellos, por la vía aérea, se acogieron al Canal Verde alrededor de 4.330.000 pasajeros. Estamos hablando de un 93% de los pasajeros que llegan al territorio nacional. Estos pasajeros que se acogen al Canal Verde son aquellos que en sus equipajes no traen más de 30 kilogramos de miscelánea y si traen medicamentos no exceden los 10 kilogramos. Esto permite que las personas transiten de manera ágil por el aeropuerto. 340.000 pasajeros, o sea el 7% del total, decidió acogerse al derecho de importación por medio de la declaración y el despacho a aduaneros como está establecido. Menos del 1% fue seleccionado al control de aduana tras el descubrimiento de violaciones e ilegalidades que son detectadas, entre otros medios, por los rayos X o la técnica canina especializada en drogas y explosivos. Y estamos hablando también de un sistema automatizado que cuenta con bases de datos a partir de la cual la aduana puede evaluar y realizar los análisis de las informaciones que se reciben de manera anticipada y preparar mejor la selección de la persona que va a ser llevada al control de aduana. Este cierre del 2016 y a partir de todos los análisis que se realizaron se frustraron y se detuvieron en la frontera 78 casos de intentos de introducir droga al territorio nacional. Esta es una de las líneas que nuestra institución tiene como líneas principales en la que realizamos una fuerte preparación para evitar que se introduzca la droga al territorio nacional. La aduana junto a otras entidades también tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los vuelos a la salida del país lo que equivale a preservar la vida de más de 4.670.000 pasajeros y de las respectivas tripulaciones en un año como el 2016 lo que convierte a Cuba en un destino seguro. Todo ello no fuera posible si no contáramos con la preparación de nuestra fuerza. Es algo que hay que hacer que llevamos ya años trabajando a través de la Escuela Nacional de Formación Aduanera donde cada año se perfecciona más y se incrementan los graduados en este caso de los técnicos medios en aduana. La especialización de esa fuerza con el dominio de las nuevas técnicas y su ingreso en todas las unidades aduaneras son el presente y futuro inmediato de esa institución que debe marchar acorde con el incremento del turismo el comercio y el resto de las líneas donde cumple sus funciones principales. La felicitación para todos los miembros de la Aduana General de la República en este nuevo aniversario sobre todo por su contribución a esa seguridad y tranquilidad ciudadanas que habitualmente disfrutamos los cubanos y tanto admiran quienes nos visitan. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo.